A un año de AMLO en la presidencia, parte 2 A un año de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador y del inicio de lo que han llamado la Cuarta Transformación, ¿cuáles son los avances? Entre los principales objetivos de AMLO se encuentra el combate a la corrupción y la austeridad republicana. Durante su discurso por el primer año de gobierno, el presidente aseguró que el robo de combustibles se redujo un 94%. Se prohibió la condonación de impuestos a grandes corporaciones empresariales y financieras. Mientras que el presupuesto de la presidencia pasó de 3.600 millones a 800 millones, es decir, hubo una reducción del 75%. Asimismo, el pasado 8 de octubre fue aprobada la Ley Federal de Austeridad Republicana, que tiene como objetivo regular y normalizar las medidas de austeridad para el gasto público federal y ayudar a que los recursos económicos de los que las instituciones dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. Esta legislación impide que las dependencias, entidades y organismos que integren la Administración Pública Federal adquieran o contraten servicios de lujo como carros, choferes, así como usar recursos públicos para contratar gastos médicos privados, pensiones o jubilaciones que se otorgan en contravención a lo dispuesto en decreto o a alguna disposición general, remodelaciones de oficinas, entre otras cosas. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador señaló que en este año se logró enviar al Congreso una reforma para elevar a rango constitucional el derecho a la pensión para adultos mayores, el apoyo económico a personas con discapacidad permanente, al igual que las becas a estudiantes en condición de pobreza y un sistema de salud para personas sin seguridad social. De acuerdo con esta iniciativa, las personas mayores de 68 años tendrán derecho a recibir una pensión no contributiva, en tanto que para las personas de las comunidades indígenas esta pensión será otorgada a partir de los 65 años. Por otra parte, López Obrador indicó que este año se pudo contener la inflación y se ha hecho frente a la deuda de 10.8 billones de pesos que se heredó del sexenio anterior, de la cual solo de interés se han pagado 454 mil millones de pesos. Entretanto, el salario mínimo aumentó al pasar de 88.36 pesos diarios en 2018, a 102.68 pesos diarios en 2019 en la mayor parte del país. De acuerdo con la encuesta de El Financiero, AMLO llegó a su primer año de mandato con el 68% de aprobación ciudadana. Sin embargo, al tomar posesión como presidente de México, contó con un 77%. ¿Logrará mantener la aprobación ciudadana?